72 horas 72 horas sin comer mi boca se está haciendo virgen si no sabes de que va esto tendrás que ver un par de videos más atrás o simplemente simplemente confiar en que en que todo está bien tu youtube favorito sigue con vida, tiene un poquito de hambre el tercer día siempre es un poco complicado el final del tercer día es difícil luego el cuarto día al menos en mi experiencia no se pasa tan mal, el quinto sorprendentemente no se pasó nada mal la última vez vente a saber cada cosa de estas es diferente igual que cada empresa es diferente, igual que cada startup es diferente, todo es diferente es una entradilla tan buena como cualquier otra yo he estado en una startup hace poco la que la última que, porque ha habido más que en las startups esto de hecho es bastante normal o sea, lo lógico o lo lógico lo normal es que la empresa quiebre lo que no es tan normal es que una startup empiece con un montón de dinero eso es más raro o sea, lo normal lo normal es que seas un pobre y digas tengo una idea voy a lanzarla y tal pero me hace falta dinero ¿cuánto dinero? pues no sé, este dinero y entonces luego empiezas a crear tu historia un poquito para que de alguna forma se demuestre que puede ser que tenga sentido y entonces luego consigues dinero para echar ahí al fuego y alimentar tu startup que empezó siendo así y luego empieza a crecer todo gracias al dinero a la inversión que viene cuando esa primera semilla demuestra que está capacitada para conseguir algo bien eso es lo normal lo que puede ocurrir es justo lo contrario que fue lo que pasó en mi última startup que es que entró un montón de dinero sin que hubiese sin que se hubiese demostrado nada que puede pasar a veces sobre todo cuando la situación es cuando el negocio está montado en alguna está montado en no sé en algún sector o en algo que está experimentando un crecimiento loco explosivo ¡wea loco! como pasó con el tema este de blockchain claro, tú montas una empresa en blockchain en el año 2016 finales de 16 17 cuando eso está creciendo ahí a lo loco y lo que tienes es de repente un montón de pasta en plan de joder, pues he montado esto empecé aquí a cobrar con la gente esto crece 2000 o 3000% al mes pues pues nada alegría y me pagan una pasta eso puede pasar no es lo normal pero puede pasar y la experiencia digamos que me ha dado un un modelo mental al respecto de cuánto dinero te hace falta a la hora de levantar tu startup yo diría yo diría que al contrario de lo que dicen otros no necesitas demasiado dinero deberías tener la cantidad justa de dinero para ir tirando porque es o sea el el límite del dinero es bueno puedes pensar que no, no tengo dinero así que no puedo hacer nada no, el límite del dinero es bueno el no tener dinero es bueno el no tener dinero es lo que te va a forzar a encontrar un modelo de negocio viable claro, tú empiezas ahí con tu negocio y si empiezas con dinero puedes hacer un montón de chorradas que no tienen demasiado sentido pero como tienes dinero pues tampoco importa ¿no? en plan de bueno, monto este negocio y luego está otra variante y luego está otra variante y creas un montón de creo que es un negocio con un montón de diferentes vías de negocio que igual unas son unas dan beneficio otras no pero tal, tal, a lo loco y luego si hay dinero pues empiezas ahí a tirar dinero que siempre pasa en plan igual que cuando tienes dinero y no invertes en startups cuando tienes dinero tú mismo también lo tiras compras un montón de tonterías que no vas a usar o que igual haces un día y dices ah, pues mira a 100 pagos más tontos eso pasa y pasa igual con las empresas y el hecho de que no haya dinero para las startups es bueno el hecho de que las empresas las startups tengan que iterar mucho que iterar significa en plan vas por ahí hay una pared de mierda pues tienes que girar hay otra pared de mierda hay otra gente ¿ha visto mi dedo? no he conseguido arreglarlo total que lo de iterar es bueno lo de iterar es lo que te va a permitir encontrar un modelo de negocio viable y cuando encuentras el modelo de negocio viable entonces ya sí si levantas pasta está bien porque lo meterás al modelo de negocio que funciona y hombre tendrás un montón de problemas más pero el negocio no será un problema o sea el negocio ya estará montado ya sabrás que si pones X dinero aquí y sacas Y y si pones Z sacas A y si pones no sé lo que sea pero cuanto más dinero pongas más dinero lo sacas eso es un modelo de negocio el contrario lo contrario es hacer lo que puede pasar cuando tienes mucho dinero al principio que fue justo lo que le pasó a esta gente que creas con mucho dinero y dices bueno vale pues eso es que estoy haciéndolo bien de modo que voy a hacer más de esto y redoblas tus esfuerzos en lo que estás haciendo y durante un tiempo funciona pero no era un modelo de negocio viable y luego al mismo tiempo como tienes un montón de pasta la inviertes en otro montón de negocios que igual no tienen demasiado sentido y al final estás haciendo no sé 10 cosas de las cuales solamente una tiene cierto beneficio y como se demostró luego ese beneficio no era duradero no era no era viable en el sentido de que en el sentido de que simplemente duró lo que duró y por eso no era demasiado demasiado viable pero en lugar de en lugar de no sé guardar la pasta y decidir y empezar así muy despacio en plan vale esto funciona ahora pero igual luego no funciona que podemos hacer que igual sí que funcione con ese dinero e ir poco a poco probando como si no hubiese dinero como si fuese una startup sin dinero en lugar de hacer eso lo que se hizo fue invertir en un montón de tonterías que no ganaron dinero y al final todo quebró por eso tú puedes estar en casa en plan de quiero montar la startup pero no tengo dinero está bien así o sea o sea aunque quieras montar no sé una factoría o algo así que te haga falta o un muelle algo que de verdad te haga falta pasta por lo general suele haber maneras de montártelo sin pasta o con poca pasta y con esa poca pasta demostrar si la cosa funciona o no funciona y si no funciona no funciona no es porque tengas pasta es porque no funciona y tendrás que probar de otra manera y luego otra manera hasta que al final encuentras una manera en la cual sí que hay pasta y así es como funciona las startups pim pam pim pam y ya está o sea que es la última vez que quiero escuchar a alguien decir que no tiene dinero para la startup y que por eso no lo hago porque no tiene dinero que es mejor no tener dinero si tienes dinero al final pues hombre sí es verdad que mientras dura es divertido pero lo más probable es que la cagas porque el dinero pervierte es como el poder pervierte absolutamente es así lo digo aquí desde un estómago vacío o sea que esto es súper honesto es Steve es así